¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de Santo y Lujurioso. El día de hoy estamos en la comunidad de San Dionisio, Ocotepec. Estamos aproximadamente a unos que una hora y tantos de carretera, ¿no? Hoy estamos en el paraje El Viajero con Mezcal Tocaya. Y es un gusto para nosotros el poder venir a esta comunidad y poder encontrarnos con personas con las que vamos a hablar ahorita. Estamos en estos momentos ingresando al Palenque. Siempre tenemos la costumbre de poder mostrarles cómo llegamos y el recorrido dentro del Palenque, ¿no? Aquí hacen mezcal artesanal. Y hay datos muy curiosos que nos ayudan a entender más el proceso del mezcal, de lo cual estaremos platicando ahorita con el maestro. Porque la verdad es una experiencia, cada Palenque es una experiencia única, ¿no? Cada Palenque es un universo. Así que mandamos saludos a nuestro amigo Librado Villegas. Y amigos, a todos los que nos están siguiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Nosotros le haremos saber al maestro. Aquí está su sembradillo, allá al fondo se ve el horno. Para que puedan preguntar, ¿no? La intención de esto es... Librado estamos en Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la comunidad de San Dionisio Ocotepec, ¿ok? La intención de estos videos es promover la cultura del mezcal. Poder hacer que nuestros maestros mezcaleros tengan mayor difusión. Que las personas puedan disfrutar, ¿no? De todo el trabajo que ellos hacen. De toda la labor y el esfuerzo que esto conlleva. Entonces vamos a platicar. La maestra mezcalera con la que vamos a platicar ahorita parece que tiene como 83 años. No habla español. Pero el maestro nos va a hacer el favor de traducir para que nosotros podamos hablar con ella. Y miren, aquí estamos llegando con los maestros. Permítame, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días todavía. Porque son las... ¿Qué hora es, maestro? 12.21. Y es hora de 21. 12.21. Bueno, perfecto, maestro. Pues yo creo que ahí queda perfectísimo. Ahora sí, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, maestro? Su nombre es Manuel Cruz Melchor. Y estoy con mi señora abuela, Manuela Cruz. García. Manuela García, que viene. Manuela García. La abuela hace mezcal también. Es la, como se llama, mi abuela hacía mezcal con su discurso papá cuando le ayudaba en la producción. ¿Y usted, maestro? Bueno, pues yo empecé a hacer mezcal desde hace dos años, comenzando a hacer una marca de mezcal, a poder sacar una marca llamada Tocaya Mezcal, y de ahí me fui con la envasadora y después a productor de mezcal. Que estamos en nuestro palenque, Tocaya Mezcal, y bienvenidos a todos los que me están transmitiendo en vivo. Y saludos a todos a la comunidad mezcalera. Excelente. Y este, ¿cómo inicia este tema en el mezcal, maestro? La vida en el mezcal, sus orígenes, la familia, tradición. La tradición aquí en San Dionisio, la mayoría de personas somos mezcaleros, maguilleros, y sembrando mazorca, frijol, calabaza para la sustentabilidad de la familia. Pero nace el proyecto Tocaya Mezcal, con orígenes del entusiasmo de sacar una marca y elaborar nuestro propio mezcal, para que a gustos de diferentes personas puedan llegar paladares. Que sean bienvenidos a nuestros palenques, y los esperamos con brazos abiertos cuando quieran visitarnos. ¿Usted, maestro, qué generación de maestro mezcalero es? Yo vengo siendo como la cuarta generación de maestro mezcalero. Mi tatarabuelo, el papá de mi abuela, fue, ¿cómo se llama?, la primera generación. Después de ahí, mi abuela tomó el empeño para ser maestra mezcalera, ayudando en las labores del palenque a su papá. Pero mi papá, mi tatarabuelo, era una persona trabajadora que nunca tuvo su palenque, solo anduvo trabajando en palenques de personas y destilando. Pero mi abuela cuenta muchas historias sobre el conción, la descendencia de la cultura del mezcal, y pues lo puede hablar en zapoteco, si ustedes gustan. Claro, maestro, nada más nos ayuda a traducir, porque no entendemos zapoteco. ¿Qué es testimonio? La vida es un país que se ha convertido en un país, en el país que se ha convertido en un país. en la noche de la noche, en el parque de los que se han llegado a vivir en la noche, en los que se han llegado, en los que se han llegado a la noche, Entonces ella dice que su papá trabajó en un palenque que se llama Juan Hernández. Juan Hernández y su papá se llamaba Juan García, pero su papá rentaba el palenque para destilar agaves como es espadín, tobalá, tempestate, pagaba para que la gente le pudiera maquilar su producto. Y tener un buen mezcal. Antes ella decía que los palenques estaban muy remotos a, como se llama, como antes el palenque era ilegal o tenían que trasladar en zonas muy montañosas. Pues ella relata que su abuel, su papá trabajó 100% al natural, igual como el mezcal que les acabo de ofrecer. El ciclo de ciclado de 56 es 100% orgánico y no tiene químicos, no se le añade nada. Ustedes también han probado nuestro mezcal y tienen el visto vuelo. A los cuatro años empezó la maestra a tener relación con el tema del mezcal, porque nos comentaba que llevaba comida a los trabajadores, a la familia, al palenque. Cuando ella empezó a ir al palenque con su papá, porque eran al balsa y uno. Entonces en total ellos fueron seis hermanos y ella le tocó ir a dejar la comida con su papá que andaba desempeñando la labor del palenque. A los ocho años ella se tenía que trasladar para llevarle el alimento sagrado a su papá. Pero después de ahí su papá la mandaba hacer, arreame el caballo, échale fuego al horno, agarre mi mezcal y todo. Pues de ahí empezó el entusiasmo y descendió la cultura del mezcal con su papá, con mi tatarabuelo. Entonces desde pequeña ya andaba en labores del mezcal. Sí, ya andaba en las labores del mezcal como ocho a nueve años porque ella no fue a la escuela. Fue, estuvieron viviendo en un rancho aquí por el... Agua Dulce, se llama. El rancho de mi papá. Se llama Agua Dulce y ahí anduvieron viviendo los seis hermanos, ninguno no fue a la escuela. Y pues anduvieron ayudando en la labor del palenque, del campo y cosechando y yendo por leña. Entonces ella ya tiene una edad suficiente. ¿Cuál día es mi mamá? Tengo 74 horas este mes que voy a cumplir. 74 y barro... 73. 75. Entonces ella ya cuenta que ya a los ocho años, a nueve años ya llevaba el taco a su papá para... ¿Cómo se llama? Para poder alimentarse. Entonces ella ya cuenta que ahora lleva 75 años de vida. La población de la comunidad nunca ha salido fuera del alcance como a la Ciudad de México, a otra zona. Siempre ha estado viviendo aquí en la zona. ¿Y cómo se le hace el proceso del mezcal para una mujer? ¿Es fácil, difícil? ¿Le cuesta mucho? ¿Ha trabajado esta luna y la misma gente? Sí, mucho trabajo. Mira cuando hasta que se va a cortar y luego se va a traer con el burro. Pues ahora ya tiene carro, sino con el burro ya se carga, va a traer, más un, dos, tres burros, va a traer al campo y luego para ir en donde está el palento. Pero mucho trabajo. Y se corta línea, pero por eso pues está así. El tronco dice, le entre la horna para coser la língua. Entonces es muy bien. Es trabajo. Pero ahora ya tiene carro, ya. Pero cuando se corta y luego se corta con este... Ella dice que se corta con la hacha, es lo que tenemos aquí. Se va a roncar con el barreto y luego se corta con este y luego se hace pedazo para así. Para cargar más fácil, para que no pese tanto hay que reaccionarlo. Hay que hacerlo como... Hay lo que sale para un perro así. Cuatro o cinco rebanadas para poder cargarlo con el burro. Entonces se da cuenta que antes era con barreta, con hacha, es lo que nosotros tenemos aquí en la mesa. Y hay lo que está bien. Pues hay lo que está muy barranco se va a traer. Entonces se da cuenta que donde sacaban muy difícil era como el tempestate o el jabalí que estaban en unas zonas muy... ¿Cómo se llama? En un esquema muy alto. Como barrancas, ¿no? Como barrancas, unas muriadas. Unas sumas de montañas que la verdad el carro no entra. Sale muy lejos como hasta donde sale un... Como hasta están en la carretera. Tenías que caminar bastante para... Y luego ahí va a cargar el burro. Y luego ir a nuestro bello. ¿Y le gusta el mezcal, maestro? ¿No? Sí, por favor. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Pero más antes. Sí, sí, sí. Ajá, va. Pero ahora está bien. Está bien todavía. Cuando yo pongo. Ella cuando tenía una edad... ¿Cómo se llama? Como nuestra juventud, ¿no? Ella podía tomar más mezcal. Pero con el paso del tiempo, ella relata que ahora con una copa de 56 grados, ella ya se borracha. Con un litro de 56 grados. Y usted, maestro, ¿cómo ha vivido su vida en el mezcal? Nos cuenta que fue a Estados Unidos. Sí, yo estuve viajando por Estados Unidos como alrededor de tres años y medio. Casi por cuatro años estuve en la zona de Los Ángeles, California y bueno, en la labor que cuando llegas ahí siempre es lavoflatos o como se puede decir, dishwasher en inglés. Después fui practicando el inglés, fui a la escuela y de ahí me subieron a un puesto de ayudante de meseros, que ahí le podemos llamar Vaz Boy. Y pues de ahí conocí a una persona muy honrada, un americano que me encendió al puesto de barba. Fue que cuando empiece el entusiasmo de la barra, del mixólogo y a elaborar cocteles y todo, interactuar con la gente americana, fue lo que me sirvió y lo que me dijeron. Oaxaca era una cultura muy hermosa, muchas tradiciones y fue cuando decidí regresarme a mi estado Oaxaca y elaborar mezcal. ¿Por qué no elaborar mezcal? Cuando yo nací en la cuna del mezcal 100% oaxaqueño y ahí empieza el entusiasmo del mezcal. Y ahí estando en Estados Unidos elegí el nombre de tocaya mezcal para mi marca, porque tocaya para mí significa que tú eres igual que yo, tú llevas la misma sangre. A pesar de todo seas americano, chino, coreano, indígena, latino, centroamericano, siempre vas a ser mi hermano. O también la otra ideología que tengo sobre la marca tocaya es, por ejemplo, yo me llamo Manuel y otro se llama Manuel. Entonces, eres mi tocayo o yo soy tu tocayo. O la gente que anda elaborando mezcal, que tiene otro palenque, pues él es mi tocayo, porque anda haciendo lo mismo que yo, pero con diferentes técnicas de un maestro mezcalero. Cada maestro mezcalero nos cotizamos por diferentes formas de trabajo. Unos trabajan diferente, otros trabajan casi lo mismo, pero al final de cuentas no varía mucho el mezcal, pues casi es lo mismo. Pero como le acababa de hablar que el mezcal artesanal siempre va a ser diferente a un paladar, no puede ser industrial, porque el industrial es como hablar de el mismo licor que tomas, lo vas a tomar en una semana, en dos semanas, en tres semanas. No, el artesanalmente que elaboramos siempre varía un toque diferente dependiendo de la zona geográfica de donde traemos la quema del maguey o de la zona, pues, porque hay muchos tipos de suelo, tipo negro, blanco, café, rojo. Pues un buen mezcal viene de una tierra roja, pues. Maestro, ¿y su mezcal? ¿Cómo nos describe su mezcal, maestro? Mi mezcal es muy, ¿cómo se llama? Está elaborado de mucha paciencia. No exageramos en el límite de meterle fuego al horno, siempre estamos con un alto volumen de fuego abajo del horno. Lo trabajamos lentamente para que usted como consumidor, pues, aunque pruebe un mezcal de 56 grados, pues a usted no le parezca muy exagerado, realmente muy ahumado. Por eso nosotros trabajamos con mucha paciencia y por lo que nos gusta emprender este oficio de sacar mezcal, pues. Su mezcal, este, 56 grados, me dice. ¿Cuántas variedades maneja, maestro? Yo manejo desde el paladar de los 40 grados de alcohol hasta los 56 o más. Porque cada gente, eh, es dependiendo del paladar de la gente, ¿no? Por ejemplo, en San Dioniso nosotros estamos acostumbrados a tomar un buen mezcal que tenga 50 grados de alcohol, con un perlado bien circulado en la carita que les muestro. Pero, ah, puede variar en diferentes zonas, porque el mezcal puede estar de 40, es dependiendo del gusto y del paladar de la gente que le estamos ofreciendo, ¿no? Pero podemos trabajar con diferentes personas y con diferentes grados alcohólicos que una persona requiere. Entonces, el mezcal que estamos tomando ahorita es de 56 grados. Sí, es de 56 grados alcoholes y porque estamos en una zona geográfica donde nos toca mucho el viento, por la mañana y por la tarde, pues nuestro mezcal está en un grado, pues, de como de 18 grados. Nunca se eleva más por la zona que está el palenque. 18 grados de temperatura. De temperatura. ¿Nos podría enseñar su perlado, maestro? Ok. Y explicar al respecto al perlado, que significado tiene y cómo se llama. Déjame yo, Voltero, es Coalencia, que en otros medios, ¿cómo se llama? El perlado es un mezcal de 56, destilado aquí en San Dioniso, en el palenque, lo que hay a mezcal. Este es lo que le llamamos el perlado. Y el perlado es lo que dura casi nosotros, por ejemplo, es por cada segundo que contamos el mezcal. No, un mezcal de 50 grados, pues, alrededor debe tener y aguantar el perlado de 10 segundos para que sea un buen mezcal. Pero, como le había dicho, es dependiendo al gusto o al paladar de la gente, que nosotros lo ofrecemos, ¿no? Pero, este es un buen mezcal. ¿56 grados en volumen alcohólico? 56. Ahí es donde usted empieza a identificar los grados del volumen alcohólico, de acuerdo a la duración del perlado. Sí, exactamente. Se quedó estancado porque es un buen mezcal, más pasado de 50 grados y todavía el perlado está. Para usted, ¿cuál es la graduación alcohólica correcta para un mezcal o su favorita? Pues, a mí, mi favorita es, yo estoy acostumbrado a tomar un mezcal que me sepa a un grado muy fuerte. Bueno, estoy acostumbrado a tomar alcohol fuerte, ¿no? Como, como, 56 grados, esto es mi perfecto, ¿no? Como decir, este es el maestro mezcalero, pues. Este es el favorito del maestro. Ajá, pero, contamos con una gran variedad de grados alcohólicos, como de 40. Es dependiendo de... ¿Del gusto de cada quien? Sí. Maestro, ¿cuál es el agave más difícil para usted? El agave más difícil para procesar es el jabalí. Ese me cuesta mucho trabajo para destilar. Pero, ¿sí ha hecho jabalí? Sí, he hecho jabalí, he hecho tobalá, tempestate, pero ahora estamos destilando puro espadín. Porque tenemos un proyecto, pues. Pero, ya terminando la tapada del horno, vamos a destilar un tobalá y un ensamble. A ver con cuál nos vamos primero. Pero, de hecho, sí destilamos tobalá y ensamble. De hecho, hemos hecho uno de... ¿Cómo se llama espadín? Y marihuana, que eso nos quedó muy bien. ¿Qué es eso, maestro? Es... Es una... Es una hierba, pero... Eso... Eso casi lo usamos, o la gente lo prefiere como cuando está dolorido. Para las riomas, dicen, ¿no? Sí, para las riomas, y la gente que sufre de una enfermedad, ¿no? Lo buscan mucho, o está cotizado. ¿Usted cómo recomienda tomar un mezcal, maestro? Pues yo recomiendo tomar el mezcal, pues. Que se vengan a los palenques, y que vean la elaboración del mezcal, pues. Yo abro las puertas del palenque, para que cualquier persona que quiera visitarlo, pues. Lo haga directamente aquí en San Dionisio, Cotepec, y nos visite. Aquí pueden tomar mezcal, 100% orgánico. O sea, hay mucho campo para donde quedarse dormido, ¿no? Sí, si quieren acampar y todo, pues. Ahí nos acomodamos para que también ustedes se sientan cómodos. ¿Me dijo de la altura de San Dionisio a qué nivel del mar estamos, maestro? Estamos a un nivel de 1,745 metros sobre el nivel del mar, donde colindamos con diferentes pueblos, y con diferentes climas. Entonces, como es, ¿cómo se llama? Totolapa, es un clima muy caliente. Es Oquitlán, y ya por viaje colorado, Huilá, que hace más frío. Colindamos con San Lucas, Quiaviní, con Santiago, Matatlán. Y tenemos una, ¿cómo se llama? Unas montañas muy elevadas, donde se da un buen maguey, como es la colindancia de Nueve Puntas, con Matatlán ahí. ¿Cuáles son los agaves que se dan aquí en la zona, maestro? Los más comunes. Aquí el más común que se da es el espadín, después viene el tobalá, el tempestate, el cuish, el jabalí y el coyote. El coyote ya está muy escaso también, ¿no? Sí, ya está muy escaso, pero aquí todavía, gracias a Dios, que en nuestras montañas y en nuestra comunidad han podido rescatarlo, gracias a la asociación de bienes comunales que existe aquí, y al buen ejemplo que nuestro presidente y organizadores se han, ¿cómo se llama? Preocupado. Preocupado en preservar las especies. Sobre todo porque es conveniente para todos, ¿no? Para tener un buen futuro en el tema del mezcal, para no escasear las especies de agave. ¿Usted también siempre agave, no? Sí, siempre agave. Tengo un poco de espadín y tengo un poco de tobalá y cuish, pero aquí, si se dan cuenta, aquí tengo un sembradío de puro espadín. Es lo que tiene en la mano. Sí, es lo que tiene en la mano. Muy bien, maestro. ¿Cuál es su número de teléfono, maestro? Si alguien quiere mezcalito de usted, ¿dónde lo pueden contactar? Lo puedes conseguir en, o puedes mandarme inbox en la página de Tocaya Mezcal, o puedes llamarme al número 951-650-6691, o puedes, ¿cómo se llama? O puedes encontrarme en la calle, en la privada 20 de noviembre, San Dionisio Cotepec, y nosotros aquí te tenderemos con los brazos abiertos. Es como te digo, mi marca significa, no hay cualquier género, todos somos bienvenidos, todos somos iguales, y aquí está tu casa, mi casa, y la casa de todos, ¿no? Este palenque está abierto para todos, y o me puedes conseguir en Instagram, por Tocaya Mezcal, y ahí estamos en la página. Muy bien, maestro. ¿Qué le recomiendan a los consumidores de mezcal, maestro? Bueno, pues que se vengan a desgustar en los palenques, para que también ellos conozcan la cultura del mezcal, y vivan la experiencia del mezcal, y que tengan el orgullo de decir, yo fui a tal palenque, conocí al maestro mezcalero, para impulsar este proyecto del mezcal, y a todos mis, ¿cómo se llama? A mis compañeros mezcaleros, pues, igual, hay que visitarlos, darles el apoyo, abrir más puertas, sacar más mezcal, y pues, aquí, todos somos iguales, nadie es más, y nadie es menos. Y pues, ustedes, gracias por venir, y hacerme la invitación de invitarme, y yo los invito a mi palenque, y pues, muchas gracias. Maestro, estamos viendo que está destilando, ahorita nos puede, acompañar a la destilada, a ver, y explicarnos un poco sobre la destilación, para que veamos, bueno, pero que vamos a ver su botella de mezcal tocaya. Bien, y esta es mi botella de mezcal tocaya, con un logo de mundo de magueyes tocaya mezcal, 100% maguey, este ocupa un volumen de 40 grados de agua, mezcal joven, artesanalmente, 100% espadín, esta botella ya la tengo para sacar a la venta, solo estamos haciendo unos ajustes, para poderlo llevar al consumidor, y pues, aquí les explico, aquí tengo carbón, este es el bagazo bien seco, bagazo de recién destilado, que estamos destilando, la ave, espaní, este le decimos cuña, para partir las maneras, poder quemarlas al horno, el machete, la gacha, el maguey cocinado, la ollita, la mazorca, el frijol, el zacate, y el, como se llama, la semilla de calabaza, son los productos que nosotros usamos, por ejemplo, cuando viene la temporada de sembradío, pues nosotros sembramos mazorca, maíz, frijol, lo que es en la comunidad, y aquí viene un pedazo de leña, que usamos para hornear, ¿qué leña es maestro? esta, estamos usando cote, pero para hornear adentro del horno, usamos 100%, en sino, porque es lo que nos guarda, eh, la temperatura del calor del horno, y nos da una buena cocción, y pues aquí estamos, ya, destilando, bueno, señorita, la segunda destilación, pues este es un horno tradicional de leña, y alambiques de cobre, el turbante de cobre, maestro, estamos viendo que está usando, este, gas también, como opción alterna, o, porque el gas, digo, estamos acostumbrados a ver, este, leña también, y, pero gas, le facilita más, le beneficia, o... estamos haciendo un esquema, para ver, también, ayudar al clima, al calentamiento global, y, a la tala de árboles, o, también, estamos enfocados en, a ver, que podemos ayudar, o aportar, en nuestro pedacito, al medio ambiente, también. Entonces, aquí, vamos a explicarle a nuestros seguidores, aquí es donde usted deposita, lo que ya está fermentado. Sí, es lo que ya está fermentado, ahí es lo que es, se le dice, en zapoteco, común, es lo que estamos destilando. Que le llaman común, ¿no? Sí, es lo que estamos agarrando, la segunda destilación, y es el mezcal que estamos agarrando. Y aquí es donde ya está saliendo. Sí, la magia del mezcal, y estamos agarrando el de 56 grados, aquí, el fondo de gente, tengo sembrado un fish alado, y un poco, así, para no perder el texturizado de... Y aquí es donde está el serpentín, que es lo que hace, que es una bomba, que condense y aliquilo aquí en... Y aquí ya está convertido en mezcal, ¿no? Mezcal. Vamos a subirnos aquí, y este es el serpentín. Pues se mantiene templada el agua, ¿no? Sí, se mantiene templada, porque aquí en el secundario, mi palenque está en una zona geográfica, donde le toca mucho aire, y pues el agua no se calienta, es lo primordial que nosotros vemos, para que nos salga un buen mezcal. ¿Le puede enseñar su tina, maestro? Ok. Ya tenía una tina lista para fermentar el día de hoy. Esto, ¿a qué hora termina de destilarse, maestro? Ya, como en otra hora, ya terminamos de... Porque a este ya le sale menos, ¿no? Sí, ya le está saliendo, ya casi es del último galón que estamos agarrando. Y aquí, de este lado, está la tina. Esta tina, pues ya está para fermentar el día de hoy. Ya nos toca fermentarlo, ya cumplió con los normas. ¿En qué se da cuenta que ya está lista para fermentar, maestro? Pues... Porque al lado tenemos otra tina. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta tina, lo abres y ves el aroma, las burbujas, y el sabor que ya homogenizó el producto, ¿no? Y ya huele, que ya está uno fermentando, la textura, y a este le falta alrededor de otras 12 horas para poder... Este le ha faltado otro poquito, porque esta fue la que machucamos. ¿Cuántos días lleva aquí? Esta lleva alrededor de tres días. Si no la proceso hoy, va a ser cuatro días, pero a fuerzas yo lo debo procesar. ¿Cuatro días apenas? Sí, cuatro días. ¿Eso es lo que tarda en fermentarse aquí? Aquí así es. ¿Rápido, no? Rápido. Tiene un proceso, es dependiendo de la zona geográfica de donde traemos el maguey, ¿no? Por ejemplo, este maguey, lo conseguimos aquí, donde hace el clima, está como en 28 grados. Es un maguey que duró siete años a ocho años en el plantillo, pero siempre le tocó calor al maguey. Por eso es, la fermentación fue otro poco más. Si, un agave normal, pues tarda de cinco días, un agave normal. Ahora vemos el molino. Aquí tenemos el molino tradicional de piedra, en la taona, y pues allá tengo horneando el espadín. Ya está el horno tapado, maestro. Ya está el horno. ¿Cuántas toneladas le caben a su horno? Por el momento lo tenemos por ocho toneladas ahora. Ayer fue el primero, el día de horneado, y pues vamos a esperar hasta el martes, como a las cuatro de la tarde, para poder abrirlo y sacar un maguey bien cocinado. ¿Mañana ya está? Martes. Martes. Sí, le faltan dos días y medio para que cocine. Lo horneamos el sábado y lo sacamos del martes, como a las cuatro, a las cinco de la tarde. Muy bien, maestro. Pues ahora vamos a ver la importancia que tienen las mujeres en el tema del mezcal, ¿no? Porque ustedes a la hora de estar trabajando, pues hay alguien que viene a dejarles la comida y todo eso, ¿no? ¿Y vienen a hacer la comida acá o ya se la traen hecha, maestro? No, aquí hacemos la comida, mi mamá hace tortillas, se levanta cuando es día de hornear, pues ella se levanta a las cuatro de la mañana para empezar a hornear. Entonces, nosotros empezamos a hornear a las cuatro de la mañana, prendemos el fuego. Entonces, ella ya se levanta para ir al molino, lleva el nixtamal y regresa, ¿no? Para ella poder hacer el alimento, el privilegio de, para nosotros poder trabajar, como a las siete de la mañana, ella ya anda, está viendo nuestra, el cafecito y un desayuno para poder aguantar en hornear el magui. Perfecto, maestro. ¿Algo más que le quiero decir a las personas que lo están viendo, maestro? Bueno, pues a que se vengan a Palenque, Tocaya, Mezcal o pues que se vengan a darse una vuelta aquí en la comunidad de San Dionisio, Jotepec. Aquí estamos abiertos, con los brazos abiertos a cualquier día cuando ustedes puedan venir a desgustar un buen mezcal, pues contactuamos en Facebook, Tocaya, Mezcal o al número 516506691. Claro que sí. Pues muchas gracias por su invitación, maestro. Esperamos muy pronto tener noticias de usted, que muy pronto empieza a comercializar su mezcalito. Cuando lleguen a la tienda o entren a la página pidan Tocaya Mezcal, ¿no? 100% recomendado. Muy buen mezcal. Que hemos compartido con el santo lo curioso, que él ha probado nuestro mezcal. ¿Qué recomienda usted? ¿Cómo fue la experiencia usted en el palenque? ¿Cómo sintió nuestro mezcal? Pues maestro, cada experiencia es única en cada palenque y siempre nos llevamos un buen sabor de boca y ver personas que están participando alrededor y sentir ese ambiente familiar. Bueno, pues ven, aquí ya le trajeron su bebida al maestro, que le están preparando de último momento. Aquí la abuela y, ¿cómo se llama? Mi mamá y mi hermana y mi esposa han trabajado, ¿no? Y ahora estamos por probar el delicioso tejate. Híjole. Híjole, pues está bien. Pues salud, maestro. Salud, está bien buenísimo. Cuando quieran desgustar un buen tejate, un buen atole, vénganse aquí también. Ah, y pues aquí, aquí mire, está el papá del maestro. Un buen tejate para que prueben el tejate de Mero San Dionisio. Saludcita, maestro. Sí, salud. Pues muchas gracias, maestro. Le agradecemos la invitación y esperamos tener muy buenas noticias muy pronto de usted y mucha suerte. Gracias, maestro. Hasta aquí nos despedimos nosotros. Ya el maestro nos hizo el favor de explicar el proceso del mezcal que está destilando y la fermentación. Que, bueno, nos sorprende que tres días tarde su fermentación, cuando hemos escuchado que es mucho más tardada, ¿no? Él nos comenta que es debido al tipo de agave, ¿no? Y también nos da mucha curiosidad ver que están utilizando gas, están viendo opciones para quizás reducir costos y ayudar un poco a la ecología. Ya nos pudo explicar el maestro detalladamente, pero está teniendo un proceso de recolección de aguas y de todo eso. Y de bagazo del mismo agave para fertilizar la tierra, ¿no? Le está dando un uso a cada uno de los derivados del agave para tener una tierra fértil y se mantenga así. Entonces el maestro está preocupado por lo que... por la naturaleza. Así que, amigos, los invito a visitar Oaxaca. Los invito a consumir mezcal de Oaxaca. Los invito a que venga un palenque en Oaxaca y viva la experiencia. Y recuerden que la última decisión es de ustedes. Y si es el mejor de Oaxaca, es el mejor del mundo. Nosotros nos despedimos desde San Dionisio, Cotepec. Ya lo dijo el maestro, a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar. Que esta comunidad cuenta con las cuatro estaciones, básicamente. Bueno, ya lo explicó el maestro. Pues nos despedimos. Que tengan un excelente día. Y yo creo que la próxima semana vamos a estar ahí en la zona de Huatulco. Que nos invitaron a una mezcalería. Así que, vamos a ver qué tal nos va por allá. A ver si se concreta. De todas maneras, los mantenemos al tanto. Muchas gracias por seguirnos. Y hasta pronto. Vamos a disfrutar nuestro rico Tejate.